Un lamentable incidente ocurrió recientemente durante una función de lucha libre de la AAA en Estados Unidos cuando la luchadora Hiedra fue acosada por un hombre que la tocó sin su consentimiento en pleno show. El suceso se viralizó rápidamente en las redes sociales mostrando la vulnerabilidad a la que están expuestas las luchadoras, quienes a menudo tienen contacto cercano con los asistentes sin suficiente protección. En el video se puede ver cómo el hombre mientras caminaba junto al ring le da una nalgada Hiedra, lo que provocó una reacción inmediata. La luchadora visiblemente molesta le dio una patada y bajo del cuadrilátero para confrontarlo. Lo que agravó esta situación fue que el hombre se reía mientras se alejaba, lo que generó aún más enojo en Hiedra. Para empeorar las cosas, la acompañante del acosador, quien presuntamente era su pareja, intentó golpear a la luchadora en un intento de defenderlo, ignorando la conducta inapropiada del hombre. Tras este incidente, Hiedra expresó su indignación en las redes sociales mencionando. Lamentablemente pasó un incidente con un aficionado que se atrevió a tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. Tuve que verme en la necesidad de responder porque me sentí agredida en mi integridad de mujer. Creo que si estuviera en México no pasaría porque es un delito muy penado. Hiedra, hija del legendario luchador sangre chicana subrayó la importancia de tomar medidas contra este tipo de acoso, ya que afecta no solo su integridad como atleta, sino también como mujer. Gracias. 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 Gracias.